Y que la vieron por ahí No entiendo por qué tu cuerpo me gusta Si cuando estoy en mi cama siento tu presencia y eso me asusta Y no entiendo por qué tu cuerpo me gusta Si cuando voy a mi cama veo tu reflejo y eso me asusta Y que la vieron por ahí, caminando por Medellín Baby dime que tu diablo haces por ahí Si, parcero yo la vi en Cali Buscando la manera de poder enamorarme Y que la vieron por ahí, caminando por Medellín Baby dime que tu diablo haces por ahí Si, parcero yo la vi en Cali Buscando la manera de poder enamorarme Y si la ves caminando por ahí en Cali o en Medellín Que yo la ando buscando Me dicen que la vieron cogiendo el metro Dicen que ella por cana con la de Jordan Retro que le trae de la USA Pa' mí que tiene que ser ella porque se tiene aquí casi nadie la usa Lo combina con la blusa una chulería Tú me hiciste brujería Y esto no es el gran combo Y como es la canción de señal de vida Si no aparece llamo los combos Todavía me pregunto lo que me hizo Esperando por ti pa' que me saques del hechizo Recuerdo toda la noche tocando tu pelo Y eso era un sueño Fue brujería, brujería, brujería Lo que tú me hiciste fue dañarme la vida Vivo extrañándote, vivo pensándote, vivo buscándote Y cuando te encuentro te me alejas otra vez Estoy pagando una condena en tu cuerpo Y voy encadenado a tu piel Y es que yo no soy bobo, yo también soy muy vivo Me fui pa' donde el brujo y mira lo que me dijo Usted, usted como allá, ni usted, usted como ayer Este es el conjuro pa' que salga de bien Y que la vieron por ahí Caminando por Medellín Baby dime que tu diablo haces por ahí Sí, parcero, yo la vi en Cali Buscando la manera de poder enamorarme Y es que la vieron por ahí Caminando por Medellín Baby dime que tu diablo haces por ahí Sí, parcero, yo la vi en Cali Buscando la manera de poder enamorarme Y si la ves caminando por ahí Cali o en Medellín Y es que yo la ando buscando Que yo la ando buscando Tú me hiciste brujería Y si me duermo siento que me quedo Acostrado en tu cuerpo Y tu forma de hacer el amor Respiro con tu aliento Siento que tus besos Se embrujan toda mi habitación Y si no te digo Hoy yo me siento eso Y no puedo dormir desde que estás vos Escucho tu voz Siento tu calor Y no entiendo lo que pasa Como usted hay muchas más de cien Y no puedo sacarla de mi mente Porque me hiciste brujería Y no te saco de mi vida Yo entiendo Porque tu cuerpo me gusta Y si cuando voy a mi cama Veo tu reflejo Y eso me asusta Y que la vieron por ahí Caminando por Medellín Y ella es el niño que diga Sí, parcero, yo la vi en Cali El Fredo con el Judah Y que la vieron por ahí Caminando por Medellín El Loki Vossi Wassi Sí, parcero, yo la vi en Cali Fock Bro El Primo Caminando por ahí Cali en Medellín Majestic La Fama Que yo la ando buscando Mande en la casa Música Tal ¿Qué es lo que? www.llospiroloco.com Gracias Aquí ¿Qué es lo que? Aquí Y aquí Mi